hablando de inmigración con el abogado ronny human un programa de información orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en eeuu hablando de inmigración con el abogado ronny human para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio hoy en hablando de inmigración iniciamos con el abogado rodney human que habla sobre el perdón provisional también desde baños ecuador el abogado human se reunió con sus compañeros y profesores de la escuela primaria un gran saludo para todos cómo están ustedes bienvenidos hablando de inmigración mi nombre es rodney human también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino hablemos un poco de inmigración y antes de entrar de lleno a inmigración quería recordarles que sigan haciendo las excelentes preguntas a migrante tv arroba gmail.com migrante tv arroba gmail.com también en facebook tenemos una página que se llama inmigración hoy o migrante tv y también en youtube tenemos un canal que se llama migrante tv y ahora si vamos directamente con el programa quería comenzar con una reunión muy linda que hicimos recientemente en baños ecuador baños de ambato ecuador yo estudié la escuela primaria en baños y hicimos el cuarentavo aniversario de nuestra escuela primaria la promoción de 1976 con el profesor vivanco luis vivanco que entrevisté el año pasado en este programa tiene 85 años de edad pero sigue fuerte como siempre y lleno de energía y muy muy sabio el señor vivanco fue algo muy lindo nos reunimos con varios compañeros primero en la escuela nos formamos afuera hicimos descanso hacer fila atención fir después pasamos a la clase unas reminiscencias unos recuerdos de cómo nos ha ido a cada una de nuestras vidas en los últimos 40 años y después fuimos al cementerio de baños a visitar a los compañeros que ya no están en este mundo pusimos unas ofrendas florales y después pasamos a la hacienda guamag que pertenece a uno de los compañeros marcelo acosta y marcelo un abrazo y pasamos toda la tarde haciendo música comiendo carne asada yo hice un poco de canopy sobre el río pastaza y mucho mucho más veamos la reunión de mi escuela primaria en baños baños de ambato ecuador descanso como hombrecitos no atención atención saque la mano en el bolsillo atención bien a la isla bien a la isla bien media bueno tomad distancia la isla el momento de pasar muestran pañuelos y peinillas no les deja pasar a los que no tienen pañuelos y peinillas no les deja pasar 10 flexiones al cuadran 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 7 9 10 nada ¡Gracias! Y ahora continuamos con la excelente y muy linda reunión de la Escuela Pedro Vicente Maldonado en Baños. Duque Eduardo. Más tarde. ¿Quién le dijo que hago? Venga Jorge. Venga Frank. Presente. Human Rod. Presente. Bien compañeros, les decía hace un rato, entre los sentidos muy contentos y alegres, porque el día de hoy es un día histórico para la Escuela Maldonado. La presencia de ustedes como que vuelve a brotar un aire de recuerdo, un aire que no es de nostalgia sino más bien un aire de alegría. ¿Para quién habla que soy yo el profesor Luis Iván? Constituye un motivo enorme. No sabe cómo me llena el alma y el corazón y me devuelve la vitalidad que ya la estoy perdiendo. pero la presencia de ustedes me da el ánimo para seguir pidiendo en este momento mientras yo nos dé esa gran oportunidad. que son los dos que han hecho nosotros también y Manuel, Manuelito Párez. y viendo esta lista pues yo creo que realmente hemos hecho un esfuerzo conjunto ustedes y yo. A esto se suma el esfuerzo que han hecho sus padres para transformarlos y convertirlos en hombres de bien. ¿Qué hicieron sus padres? Sus padres hicieron el acierto de ponerle una escuela abandonado que fue una escuela y sigue siendo una escuela tradicional donde se han formado generaciones, muchas generaciones y que hoy constituyen orgullo para años y hasta para el país entero. Ustedes dan un honor enorme a la edad que tengo tener esa amistad de ustedes amplia, sincera. Ustedes recuerdan que aquí en este costado teníamos nosotros una hoja con la lista de los alumnos y se le iba poniendo una equis a quienes no habían traído el pañuelo y la peluche. ¿Se acuerdan? Aquí en esta parte. Se van a acordar ustedes. Yo voy a pedir a cada uno de ustedes, los que deseen participar, que hagan unos análisis de lo que quiere decir este mensaje. Pero Rodney, no sé qué nos dice al respecto. Bueno, creo que si una persona es elegante y desasciada, tal vez ya no es pobre. Porque pobre es una definición escénica, pobre es desgraciado contemporáneo. La persona que es esclava del trabajo, del dinero, de las cosas materiales de la vida de hoy. No hay pobreza material, más bien hay una riqueza de tipo espiritual en el centro donde se acude el alma. ¿Qué es lo que se hace? 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 Yo soy Gonzalo Reyes, Gonzalo Francisco Reyes Narváez. Muchos me conocían como Gonzalo Carrillo. Luis Freddy Barril Lamparo. Más conocido como Chueño. Y luego Colilla. Colilla, como todos usos últimamente. Bueno, soy profesor, trabajo en el oriente, llevo 21 años ahí. Soy casado, tengo dos hijos por el momento. Buenos días, compañeros. Soy gracias a mi Dios que me tiene aquí en vida, junto a mis buenos compañeros de la infancia. En un lugar hoy, le doy gracias a Jerry Banco. Soy Ronnie Urban, el gringo. Un chico intoxicado, gracias a todos. Un chico demasiado, demasiado ornado y fritado en estar por aquí. Me emocioné mucho y exageré. Pero aquí estamos. Agradezco a los compañeros, Paisano, Marcelo, a todos ustedes, por venir el día de hoy. Agradezco al señor Vivanco por hacerme quien soy. Agradezco a mi mujer, Leticia. Me apoya en todo. Gracias. 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 Muchísimas gracias, señor Blanco. Felicidades. Los valores de mi vida son gracias a todos. Muchas gracias. 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 Soy Ronnie Urban, el gringo. Un chico intoxicado, gracias a todos. Un chico demasiado, demasiado ornado y fritado en estar por aquí. Me emocioné mucho y exageré.